Gracias por esta invitación. Como ustedes saben, ya estuve antes acá y además me alegra enormemente siempre reencontrarme con mi querido amigo Jaime. La última vez fue la visitarme allá, a mis tierras del extremo sur del mundo y lo pasó muy bien y ahora me siento contento de poderlo retribuir. Yo había propuesto un título que él me lo corrigió, porque tiene la manera de corregirlo todo, pero está bien, bueno. El título mío era El mundo en ruta de colisión. Y entonces él me dijo, mira, estás equivocado porque el título debe ser El mundo en rumbo de colisión. Entonces me lo justificó porque él es navegante, hizo su servicio en la marina, no sé qué. Y entonces los marinos dicen rumbo. Entonces me cambió el título. Entonces ahora, total, el título es distinto, pero el contenido es el mismo, así que no importa. Bueno. En el mismo momento en que la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, informaba en octubre del año pasado de que el hambre está afectando a mil millones de personas y estimaba en 30 mil millones de dólares anuales la ayuda necesaria para salvar todas esas vidas, en ese mismo momento que ocurría ese anuncio, la acción concertada de seis bancos centrales, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza, inyectaban 180 mil millones de dólares en los mercados financieros para salvar bancos privados. Y si ello fuera insuficiente, el Senado de Estados Unidos aprueba que se agreguen 700 mil millones más, dos semanas más tarde se aprueban 850 mil millones más, y así continúa y continúa hasta llegar a septiembre de este año, en que la estimación conservadora del paquete de rescate alcanza a 17 trillones de dólares, es decir, a 17 millones de millones. Bueno, frente a una situación como esta nos enfrentamos a dos alternativas, ser demagógicos o ser realistas. Si sostengo, por ejemplo, invocando la ley de la oferta y la demanda, de que en el mundo hay mucho más demanda por pan que por operaciones de cirugía estética, y mucho más de alivio a la malaria que por vestidos de alta costura, y si sugiero, por ejemplo, un referéndum que pregunte a los ciudadanos si prefieren destinar las reservas monetarias para salvar vidas o para salvar bancos, si planteo todo eso se me acusará sin duda de ser demagógico. Si por el contrario, acepto que es más urgente, más necesario, más conveniente y más provechoso para todos impedir la quiebra de una aseguradora o de una institución bancaria, quedar de comer a millones de niños, socorrer las víctimas de un huracán o curar el dengue, en ese caso se dirá que soy realista. Ese es el mundo en que estamos, un mundo acostumbrado a que nunca hay suficiente para los que no tienen nada y siempre hay suficiente para los que lo tienen todo. No hay suficientes recursos, se nos ha dicho, para superar la pobreza, pero sobran los recursos para satisfacer necesidades superficiales. ¿Qué pasa si ustedes dividen esos 17 trillones de dólares por los 30 mil millones de dólares anuales que la FAO estima para superar el hambre en el mundo? Si hacen esa simple división, el resultado que obtendrán serán 600 años de un mundo sin hambre. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Quién la tenía? Si siempre nos dijeron que no alcanzaba para resolver la pobreza. Y de repente casi de la noche a la mañana, hay más de medio milenio de un mundo sin hambre y sin pobreza. Creo que difícilmente puede concebirse una realidad más obscena que esa, más repugnante. Incluso yo, que he sido, según el revolucionario, yo rebelde, no, que he estado opuesto a esto y no he creído en muchas de esas cosas, yo, ni siquiera yo, nunca me imaginé ni remotamente que se podía llegar a estas magnitudes tan descomunales. Y esto, evidentemente, es la decepción más profunda que uno puede tener con quienes tienen influencia de dirigir el mundo en el cual estamos. Me repugna. ¿Qué caracteriza al mundo en el que estamos? Primero, yo lo identifico como una cuádruple convergencia. Primero, el crecimiento exponencial del cambio climático antrópicamente inducido que afecta a todas las regiones del mundo. Dos, el fin de la energía barata, con dramáticos efectos en la sociedad. Tres, la extensiva disminución de recursos fundamentales para el bienestar humano, como agua fresca, recursos genéticos, bosques, pesquería, vida silvestre, suelos, arrecifes de coral y otros. Y, por último, la gigantesca burbuja especulativa que llegó a ser más de 50 veces más grande que la economía real de intercambio de bienes y servicios. ¿Cuáles son las causas de esta convergencia? Primero, el paradigma económico dominante que propende al crecimiento económico a cualquier costo y estimula la acumulación y la codicia corporativas. Segundo, el uso incontrolado de los combustibles fósiles precisamente para facilitar ese obsesivo crecimiento económico. Tres, la promoción del consumismo como presunta ruta hacia la felicidad. La destrucción de culturas tradicionales a fin de imponer modelos económicos industriales con la consecuente pérdida de cosmovisiones, lenguajes y valores distintos de los de la cultura dominante. El desprecio por los límites planetarios en relación a disponibilidad de recursos, consumo, generación de desperdicios y capacidad de absorción. Las consecuencias pueden acarrear peligros sin precedentes tanto para el medio ambiente como para la sociedad. El calentamiento global implica pérdida de suelos productivos, tempestades y huracanes, crecimiento en los niveles del mar, desertificación y problemas económicos especialmente para las regiones más pobres. El agotamiento de fósiles baratos implicará impactos en todo el mundo, afectará a los sistemas industriales de alimentos, los sistemas urbanos y muchos de los bienes a que nuestro modo de vida se ha acostumbrado, como automóviles, plásticos, químicos, refrigeración, etcétera, todos ellos dependientes de la oferta de energía barata. Y la disminución de recursos básicos como agua, bosques, suelos agrícolas, biodiversidad, con posibilidades serias de que se extinga un posible 50% de las especies vegetales y animales solo en las próximas décadas. Frente a esto, cualquier solución o soluciones implican, por cierto, sin duda, nuevos modelos que comiencen, por sobre todo, por aceptar los límites de la capacidad de carga de la tierra y de ese modo pasar de la eficiencia a la suficiencia y al bienestar. Igualmente urgente es la necesaria solución a la existente inequidad, porque sin equidad las soluciones pacíficas son imposibles. Debemos reemplazar los valores dominantes de codicia, competencia y acumulación por los de solidaridad, cooperación y compasión. El nuevo paradigma requiere alejarnos del crecimiento económico a cualquier costo y superar la codicia y la acumulación como metas centrales del presunto bienestar social. Y la transición debe ser a esas sociedades que puedan ajustarse a menores niveles de producción y de consumo, favoreciendo sobre todo las economías locales y regionales, dicho en otras palabras, volver a mirar hacia adentro. Eso es lo que quisiéramos, pero el mundo en que estamos es el que conocemos. Y ese es el mundo dominado por un modelo económico que se ha arraigado con una fuerza absolutamente descomunal. El neoliberalismo que es hijo de la economía neoclásica. Aquí cabe destacar algo que es realmente desconcertante. Que estamos en el siglo XXI tratando de resolver problemas del siglo XXI que no tienen precedente utilizando teorías económicas del siglo XIX. Como comentaba hoy día en la mañana en la clase es algo muy curioso porque en este momento ya no tenemos la física del siglo XIX, ya no tenemos la biología del siglo XIX, no tenemos la antropología del siglo XIX, no tenemos la medicina del siglo XIX, pero la economía del siglo XIX sí. Ahí se quedó trancada. Y de ese cementerio neoclásico surge el modelo neoliberal al cual por cierto hay que reconocerle un mérito que logró en tres décadas lo que el cristianismo y el islam no han logrado en dos mil años que es conquistar el mundo entero. Y eso, bueno, ¿cómo es posible? Y es posible a mi juicio fundamentalmente porque el neoliberalismo es una pseudo-religión. primero porque es dogmática, absolutamente dogmática y simplista y genera miedo que son las condiciones ¿no es cierto? que lo asustan a uno entonces para que se porte bien ¿verdad? Y entonces el catecismo neoliberal nos dice que si, bueno, si lo seguimos bueno, todos vamos a llegar al paraíso y todos vamos a estar mejores y todos vamos a estar bien pero como siempre ¿no es cierto? el paraíso está siempre lo suficientemente lejano como para que uno nunca lo alcance ¿no es cierto? es parte del parte del del truco bueno pero esta pseudo-religión que se ha hecho tan fuerte y tan poderosa se sustenta en toda una mitología el mito número uno que lo hemos escuchado mil veces la globalización es el único camino efectivo hacia el desarrollo bueno entre 1960 y 1980 la mayoría de los países llamados en desarrollo adoptaron el principio de la sustitución de importaciones ¿qué significaba eso? no importar lo que uno es capaz de producir y ello permitió en ese entonces un significativo desarrollo industrial en el caso de mi país fue notable como producto de la creación de la corporación de fomento durante ese periodo el ingreso per cápita de América Latina creció 73% en esas dos décadas y el de África 34% en cambio a partir de 1980 el crecimiento económico de América Latina tendió a estancarse y el de África declinó en 23% el periodo 80-2000 aniquila la sustitución de importaciones para reemplazarla por la desregulación privatizaciones eliminación de barreras comerciales internacionales y plena apertura a inversiones extranjeras una economía que mira hacia afuera en lugar de la anterior que miraba hacia adentro los resultados constatados indican que en el primer periodo 60-80 los países más pobres del mundo tuvieron un crecimiento anual per cápita de 2% en el segundo periodo 80-2000 tuvieron una declinación anual de 0,5% los países del grupo intermedio declinaron una tasa de crecimiento per cápita de 3,6 a 1% y los países más ricos también disminuyeron su crecimiento frecuentemente se cita sin embargo a países como Corea del Sur y Taiwán citados frecuentemente como ejemplos dignos de ser emulados sin embargo lo que suele no decirse es que esos países lograron su desarrollo precisamente con barreras tarifarias con propiedad estatal de los grandes bancos con subsidios a la exportación violación de patentes y propiedad intelectual restricciones a los flujos de capital incluyendo la inversión extranjera directa hoy sería absolutamente imposible para cualquier país replicar estas estrategias sin violar gravemente las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio y del Fondo Monetario Internacional o sea la historia de Corea del Sur y Taiwán hoy día es absolutamente irrepetible su pena de cometer gravísimas infracciones de acuerdo a los organismos internacionales mito número 2 mayor integración a la economía global es buena para los pobres los países pobres deben hoy acomodarse a una cantidad de reglas y restricciones establecidas por los organismos internacionales ello hace que recursos humanos capacidades administrativas y capital político se separen de necesidades urgentes como educación salud e industrialización en 1965 el ingreso per cápita promedio de los países del G7 o sea de los 7 países más ricos era 20 veces mayor que el de los 7 países más pobres en 1995 era 39 veces mayor y actualmente es más de 50 veces mayor en prácticamente todos los países en desarrollo que han adoptado una rápida liberalización del comercio la desigualdad de ingresos se ha agudizado y los ingresos reales han declinado entre 20 y 30% en América Latina más de 80 países tienen hoy un ingreso per cápita menor que el que tenían hace una o dos décadas y la paradoja es que son precisamente los países más marginales los que se han integrado más plenamente a la economía global mito número 3 las ventajas comparativas son la mejor manera de asegurar la prosperidad uno de los supuestos incuestionables de la política moderna es la necesidad del libre comercio global dudar de sus beneficios es un acto de herejía sin embargo a pesar de su supuesta superior eficiencia en relación a otros sistemas de organización económica el libre comercio globalizado resulta notablemente ineficiente en términos reales al dar mayor prioridad a la producción de gran escala para exportaciones en lugar de producción a pequeña escala y mediana para la satisfacción de necesidades locales y al general presiones competitivas que enfrentan comunidades con comunidades en todo el mundo los precios de los productos de consumo pueden bajar pero los costos para la sociedad y para el medio ambiente crecen enormemente se sigue creyendo en los beneficios de adherirse a las ventajas comparativas sin embargo de acuerdo al modelo de David Ricardo que fue el economista inglés del siglo XIX creador del concepto el sistema de las ventajas comparativas funciona solo si no hay movilidad transnacional del capital internamente del país el capital busca el nicho más adecuado que le da la ventaja comparativa y de ese modo en el modelo clásico que generó en aquellos años David Ricardo él demostraba como si Inglaterra se especializaba en textiles y Portugal en vinos y oportos ambos tenían ventajas comparativas para intersambiarlo pero eso significaba que el capital inglés buscaba su nicho en Inglaterra y el capital portugués buscaba su nicho en Portugal en cambio cuando el capital tiene plena movilidad transnacional ya no hay ventajas comparativas sino que el capital busca ventajas absolutas en países que impliquen menores salarios menores impuestos y menores exigencias ambientales cuando el capital goza de movilidad transnacional buscará como he dicho ventajas absolutas emigrando a países donde los costos ambientales y sociales sean los menores y las utilidades las mayores tanto en la teoría como en la práctica el efecto de la movilidad global del capital es el de anular la doctrina ricardiana de las ventajas comparativas sin embargo el edificio del libre comercio no regulado se sigue manteniendo sobre este enfeble fundamento veamos un ejemplo una corporación como Nike o Nike fabricantes de calzado para permanecer competitiva precisa reducir sus estándares por lo tanto desde Estados Unidos emigra a Indonesia donde a través de subcontratistas los zapatos son hechos por muchachitas que reciben un salario de 10 a 15 centavos de dólar la hora la mayor parte del outsourcing productivo tiene lugar en Indonesia donde un par de esos niques que se venden en Estados Unidos entre 73 y 135 dólares se producen a un costo de 5 dólares 60 por estas niñas jovencitas que reciben 10 centavos de dólar la hora las trabajadoras se alojan en barracas no hay sindicatos y en caso de alguna huelga suelen llamar a los militares para que controlen la situación Michael Jordan el famoso campeón de basquetbol tan admirado por mucho le pagaron 20 millones de dólares por sacarse una fotografía con unas zapatillas nique esos 20 millones de dólares que le pagaron a Michael Jordan por esa fotografía sobrepasó la planilla anual de sueldos de todas las fábricas de nique en Indonesia de un año con 75 mil empleados mito número 4 más globalización significa más empleo de acuerdo a la OIT la Organización Internacional de Trabajo de Naciones Unidas a comienzos del 2000 había 150 millones de desempleados en el mundo y mil millones de subempleados es decir un tercio de la fuerza de trabajo mundial y tal situación se ha ido deteriorando el outsourcing que acabo de ilustrar en la cápita anterior en el mito anterior es hoy una necesidad como decía de las corporaciones para permanecer competitiva y eso genera algo absolutamente obvio primero genera desempleo en los países de origen de las corporaciones porque se va y genera subempleo en el país donde las reciben mito número 5 este tal vez es el más escandaloso de todos la organización mundial de comercio es democrática y transparente muchas decisiones que afectan la cotidianeidad de las personas dejan de estar en las manos de gobiernos locales y nacionales para pasar a manos de un grupo no electo de burócratas que trabajan a puertas cerradas en Ginebra ellos tienen el poder de dictaminar acaso la Unión Europea por ejemplo tiene o no el derecho de prohibir el uso de materiales biotecnológicos peligrosos en los alimentos que importa o si los habitantes de California pueden prevenir la destrucción de sus últimos bosques vírgenes o si los países europeos tienen o no el derecho de prohibir la cacería cruel para conseguir pieles todo esto se decide a puertas cerradas fíjense que ustedes que de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio si se da un conflicto por ejemplo entre un país y una corporación transnacional esto llega a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio pero quienes conforman en el tribunal es un secreto y estos se reúnen a puertas cerradas nunca se sabrá los nombres de quienes fueron y la decisión que tomen es inapelable absolutamente inapelable de acuerdo a las normativas de la OMC si una corporación transnacional fíjense si una corporación transnacional al invertir en un determinado país determina que hay alguna ley de ese país o disposición o regulación que le resultan inconvenientes a sus intereses el país está obligado a abolir esa ley o adaptarla a la satisfacción del inversor ello significa que bajo las normativas de la OMC la carrera hacia el fondo afecta no solo los aspectos sociales y ambientales sino a la democracia misma un país logra leyes y derechos como producto de las movilizaciones ciudadanas y de las decisiones políticas y así se van alcanzando y se van perfeccionando los fines sociales pero eso súbitamente tiene un coto si se contradice con los intereses particulares de una corporación ahí el país debe renunciar a su democracia y adaptarse al interés de esa corporación la OMC entre otras cosas no tiene ninguna regla ni una mención siquiera sobre el trabajo infantil ni sobre los derechos laborales todo en su constitución está diseñado para beneficiar a las corporaciones durante las discusiones que dieron origen a la organización mundial de comercio conocida como la rueda del Uruguay el controversial asunto de la propiedad intelectual fue propuesto por 13 grandes empresas incluidas la General Motors y la Monsanto en las negociaciones que siguieron de los 111 miembros de la delegación de Estados Unidos 96 eran del sector privado miembros de corporaciones en las negociaciones que siguieron resultó obvio pues que los acuerdos finales sirvieron a las corporaciones en detrimento de la capacidad de los países más pobres de acceder a conocimiento y tecnología un caso particularmente dramático es el de que los países pobres están prohibidos específicamente prohibidos de producir sus propios productos farmacéuticos genéricos y están obligados a comprar los de las transnacionales farmacéuticas a precios muchísimo más elevados las consecuencias han sido especialmente dramáticas en el caso de África donde los precios corporativos para el tratamiento del VIH están muy por encima del poder adquisitivo de la población afectada y África tiene todas las posibilidades para producir esos bienes genéricos pero está absolutamente prohibida de hacerlo en resumen habría que reconocer que la OMC a la OMC no por lo que se dice que es sino que por lo que realmente es y que lo que es una institución cuyo propósito fundamental es lograr que sean las corporaciones las que gobiernen el mundo y eso de hecho ya está ocurriendo nosotros seguimos imaginándonos y hablamos del comercio entre España y la Filipina el comercio de Chile con México y así se contabiliza Chile exportó tanto México importó tanto bueno lo divertido que ya no es ni Chile ni es México sino que es tal corporación que está en Chile con tal corporación que está en México y es tal corporación que está en España con tal corporación que está en la Filipina y esa contabilidad que es de corporaciones bueno la montamos como contabilidad nacional pero es totalmente falso mito número 6 la globalización es inevitable ¿qué tal? Renato Ruggiero ex director general de la Organización Mundial de Comercio manifestaba lo siguiente miren que es lindo esto cita textual tratar de detener la globalización es equivalente a tratar de detener la rotación de la tierra sencillito aquí Bill Clinton manifestaba que la globalización no es una opción política es un hecho Tony Blair la identificaba como irreversible e irresistible es casi erótico ya ¿no? ¿no? y Margaret Thatcher inmortalizó su frase no existe alternativa there is no alternative esa frase hoy día le dicen Tina there is no alternative bueno todas esas afirmaciones son una clara evidencia del grado de fundamentalismo que caracteriza a los defensores del sistema y así el modelo alcanza como dije antes un viso de pseudo religión bueno pero las alternativas son ciertamente posibles puesto que el modelo dominante ha sido producto de la renuncia sistemática de parte de la mayoría de los países a sus derechos de controlar los procesos económicos en beneficio propio desde luego que cualquier proceso que se origine en decisiones políticas es reversible no se trata de escoger entre las reglas de la actual economía internacional por una parte y un supuesto caos de ausencia de reglas por la otra el cambio fundamental radica básicamente en relocalizar la economía más hacia planos locales y a diseñar nuevas reglas que acerquen el consumo al mercado lo que yo llamo una economía a escala humana y en ese sentido algunas de las nuevas reglas podrían ser reglas como la siguiente una mayor localización monetaria de manera que los excedentes fluyan y permanezcan lo más posible en su lugar de origen puede demostrarse con un modelo económico matemático que si el dinero circula a lo menos cinco veces en su lugar de origen genera un pequeño boom económico sin embargo el mecanismo funciona hoy día que cualquier excedente que se genera en la periferia rápidamente es succionado hacia el centro producir local y regionalmente todo lo que sea posible a fin de acercar el consumo al mercado eso es fundamental si nos interesa la sustentabilidad por cuanto dentro de la economía global una de las cosas que más impacto produce negativo en el proceso climático son precisamente los transportes de gigantescas distancias yo hace un par de meses atrás en mi región en el sur de Chile yo vivo bien al sur en Chile y es una región entre otras cosas es la mejor región lechera del país todo lo que son productos lácteos de la más alta tecnología o sea compite con quien sea en el mundo es altísimamente desarrollado y yo estaba en un hotel cerca de una de las ciudades vecinas de donde yo vivo una ciudad que se llama Temuco y estaba en el hotel y en la mañana bajo a tomar desayuno y claro me encuentro como siempre esa cosa antipática hoy día tan moderna de la mantequilla puesta en una macanita chica que hay que empezar a sacarle una tapita para sacar así tanta mantequilla ¿no es cierto? bueno pero esa cosa antipática yo la tomo en la mano y miro y era mantequilla de Nueva Zelandia en la región lechera de Chile bueno si eso no es una aberración yo no sé qué es lo que es una aberración ¿no es verdad? claro el argumento dice no es que era más barata claro es más barata si se hacen los cálculos como los hacen los economistas ¿no es cierto? que calculan de tal manera que los precios nunca dicen la verdad porque el costo y el impacto ambiental de ese transporte tiene valor cero además viene subsidiada de allá ¿no es cierto? eso también tiene valor cero y los productores locales como consultado de eso van a quebrar van a tener que vender su parcela se van a tener que ir a una ciudad ¿no es cierto? a buscar trabajo eso también tiene valor cero ¿no? entonces bueno así es como se hacen los cálculos y así es como se llegan y eso suelen ser los argumentos es lo mismo que ocurre en energía ah no esta energía no porque es más cara punto y se acabó la discusión pero es más cara según como hagas el cálculo ¿no? si se ven todos los impactos y se le dan valores a los impactos que se generan esa presuntamente más cara puede resultar muchísimo más barata ¿no es verdad? bueno reintroducir resguardos para las economías locales a través de tarifas y cuotas generar competencia local a fin de evitar el surgimiento de monopolios y una cosa muy importante es la generación de impuestos ecológicos impuestos sobre la energía sobre la polución y sobre otros negativos nosotros aquí otra vez hemos creado una sociedad que es muy divertida nosotros pagamos impuestos por las cosas buenas en vez de pagar por las cosas malas entonces resulta que tú trabajas te sacas la mugre entonces te dan un sueldo pero el Estado te pega un tijeretazo y te corta la cuarta parte del sueldo o sea te castiga por trabajar te castiga por invertir pero no te castiga por ensuciar por poluir por destruir eso te lo regalan eso es gratis ¿no? ni por todo el derroche que haces energía no tiene ninguna importancia ¿qué es lo que pasaría? ¿no es cierto? si nosotros alteramos ese régimen y empezamos a tributar por lo negativo en vez de tributar tú por sobre cuántos euros ganas ¿qué tal que tributar sobre cuántos kilowatts consumes? ese solo cambio tendría un impacto formidable en la sociedad ¿no es cierto? porque inmediatamente tú sentirías que yo tengo control sobre el impuesto que yo vaya a pagar ¿no es cierto? si me porto mejor voy a pagar menos pero sobre tu sueldo no tienes ningún control eso ya está establecido cuánto te van a cortar de un tijeretazo ¿no es cierto? bueno hay países donde esto ya se está haciendo con grandes resultados precisamente en los países escandinavos ya hay mucho impuesto a los negativos en vez de los positivos hubo otras cosas que son notables para reforzar lo local y las economías locales el caso de Suecia es muy interesante hay todo un movimiento ahí que se inició hace unos 15 años que es el de los eco-municipios que están muy basados en los principios que nosotros hemos desarrollado sobre el desarrollo a escala humana y una de las cosas interesantes es que claro si tú quieres reforzar lo local lo municipal tiene que haber poder a nivel del municipio poder económico ¿no es cierto? que generalmente en nuestros países los municipios son muy débiles ¿por qué? porque dependen del centro en Suecia hay una situación muy interesante el impuesto a la renta que tú pagas en Suecia va al municipio no al estado fíjate que importante es eso porque tú pagaste tu impuesto y estás ahí mismo para ver qué es lo que se va a hacer con tu dinero porque se está usando en el mismo lugar donde tú vives o sea tú ves el impacto de lo que yo te pagué de impuesto y eso genera cambios de conducta presiones etcétera que permiten un notable mejoramiento que es imposible en una visión centralizada en que el estado absorbe todo y de ahí le da graciosamente ¿no es cierto? bueno a las regiones o a los municipios ciertas cantidades y eso está totalmente por sobre el control que pueda tener el ciudadano bueno ese es un tipo de cambios que pueden hacerse y que no son por ejemplo esto sería bueno ¿no es cierto? yo no sé en la ley que están sacando ustedes sustentabilidad a ver si meten algo en materia de impuestos entonces díganle al señor Zapatero que impuestos a lo malo y no a lo bueno como todavía no está publicada la ley tal vez todavía es tiempo ustedes ciudadanos ahí vayan y hablen con los políticos bueno la economía nueva que yo propongo y que ya la expliqué durante dos horas y media esta mañana y en consecuencia no la voy a explicar de nuevo solamente voy a enumerar que una nueva economía coherente con los problemas del siglo XXI al comienzo yo ya dije que estamos en el siglo XXI con teorías económicas del siglo XIX y de ahí que no es de sorprenderse ¿no es cierto? el grado en que los economistas convencionales no entiendan el mundo en que está recuerden ustedes una cosa octubre del año pasado comienza la crisis una semana antes ¿cuántos economistas en Estados Unidos la predijeron? 15 días antes el presidente de la FED ¿no? de la Reserva Federal aseguró que la economía norteamericana estaba muy sólida 15 días antes ¿no? hay registrados yo tengo registrados solamente tres economistas de Estados Unidos que lo predijeron uno de ellos es Nourini que era un tipo despreciado por catastrofista y por ignorante y por tonto bueno ese ignorante catastrofista tonto fue el economista de Estados Unidos que dijo cuidado que esta se viene y se viene ahora da conferencia en todas partes ahora es un tipo espectacular antes no era nada bueno este eso es lo que ocurre la economía que yo propongo se sustenta en cinco postulados y en un principio valórico fundamental y no me voy a tener el análisis de cada uno de esos porque eso implicaría otra conferencia más pero el puro enumeración creo que a ustedes les va a dar visiones interesantes postulado número uno la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía postulado dos el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos postulado tres el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento postulado cuatro ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas postulado cinco la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito la biofera y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible y un principio valórico fundamental que propongo para sustentar una nueva economía y que es que ningún interés económico bajo ninguna circunstancia puede ni debe estar por sobre la reverencia por la vida recorran ustedes mentalmente estos cinco postulados y ese principio valórico y detectarán rápidamente que lo que tenemos hoy día uno por uno es exactamente lo contrario estamos en un mundo en que todos estamos al servicio de los intereses económicos y no al revés el desarrollo lo identificamos a no es que en este país más desarrollado porque tienen más teléfonos móviles en este porque tienen más computadores etcétera 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 y el ser humano desaparece en ese proceso la obsesión con el crecimiento la única medida bueno es el PIB creció el PIB si no creció el PIB estamos mal si creció bien estamos bien en circunstancias de que claro el crecimiento es una agregación cuantitativa y el desarrollo es una liberación de potenciales creativos todo sistema vivo crece hasta un determinado punto en que deja de crecer pero no deja de desarrollarse todos los que están en esta sala ya dejaron de crecer pero porque estamos en esta sala porque nos seguimos desarrollando ¿no? con más ideas más información etcétera o sea mientras el crecimiento tiene el límite el desarrollo no tiene límite y aquí yo siempre cito la frase de quien considero que fue uno de mis grandes maestros a pesar de que no lo fue físicamente lo fue a través de sus obras a pesar de que yo también lo conocí que fue el gran economista Kenneth Boulding ¿no? y Kenneth Boulding solía decir quienes piensan que el crecimiento permanente es posible en un planeta finito o están locos o son economistas bueno y ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas claro la economía que se enseña es una economía o es un sistema cerrado sobre sí mismo están las familias están los productores y hay una cosa que se llama el mercado en torno al cual circulan todos los procesos medidos en términos monetarios y ese sistema es un sistema cerrado sobre sí mismo que no tiene relación con ningún otro sistema la naturaleza no está el medio ambiente no está la biosfera no está nada más existe y eso es absurdo es decir obviamente que ninguna economía es posible ¿no es cierto? si desaparece la fotosíntesis desaparece la fotosíntesis y desaparecemos todo ese es un servicio que nos presta un ecosistema ¿no es cierto? también yo da el ejemplo hoy día que ¿qué pasaría ¿no es cierto? si desaparece ese encantador bichito que se llama las abejitas si desaparecen todas las abejas detrás de eso desaparecemos todos nosotros no hay más polinización ¿no es cierto? que es otro servicio que prestan los ecosistemas no están los servicios climáticos está el ciclo del nitrógeno está el ciclo del carbono ¿no es cierto? etcétera etcétera toda la biodiversidad fundamental para todo pero ustedes compren cualquier libro de texto de teoría económica de los clásicos de los más importantes y vayan al índice de palabras al final y busquen la palabra ecosistema naturaleza termodinámica no existe no existe o sea no es necesario que un economista sepa que la polinización existe y que es necesaria fíjense ustedes esa es la economía que se enseña bueno y de que el crecimiento no puede ser infinito en una en una biosfera en un sistema que es finito por supuesto si yo empiezo a inflar un gran globo no puedo inflarlo más allá del tamaño de esta habitación hasta ahí no más llego no es verdad pero eso tampoco lo consideran la economía convencional y de que ningún interés económico debiera estar por sobre la reverencia por la vida bueno para donde ustedes quieran mirar la vida no importa para nada si yo puedo hacer negocio millones de niños esclavos yo lo destacaba hoy día en la clase en la mañana porque mucha gente no lo sabe de acuerdo a información de UNICEF y de la OIT hoy día en el siglo 21 hay más esclavos en el mundo que los que existían antes de la abolición de la esclavitud en el siglo 19 decenas de millones de esclavos de los cuales por lo menos dos tercios son niños niños desde cinco seis años de edad y eso no aparece en las noticias no aparece en la prensa no aparece en la televisión bueno no es una noticia de ninguna importancia si hay tantos niños ¿qué importa que haya varios millones de esclavos? y eso no aparece en la para nada en la constitución de la Organización Mundial de Comercio y por qué no por qué no aparece en la prensa por qué no aparece en ninguna parte seamos honestos y no nos engañemos porque es buen negocio explotando a los niños yo gano más plata entonces no es noticia bueno ese es el mundo en que estamos y existen todas las posibilidades de que podamos cambiarlo y que pueda ser mejor pero eso está en manos de los movimientos que puedan hacerse desde la sociedad civil es decir cada uno de nosotros no esperen ustedes que la solución venga de arriba y que baje el profeta no es cierto desde el monte sin ahí le diga ya está todo resuelto no la solución empieza con nosotros mismos y comienza con la coherencia de cada uno consigo mismo yo siempre cuando hablo esto al final más de alguien me hace la pregunta bueno pero ¿qué puedo hacer yo? ¿no? claro y eso ya es una actitud de sentirse totalmente derrotado frente a poderes descomunales ¿no es cierto? bueno ¿qué puedes hacer tú? lo que puedes y debes hacer tú ser coherente contigo mismo y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees pero hay muchas cosas que sabemos que están mal que no nos gustan y esa polución y que se yo pero en nuestra cotidianeidad volvemos a comportarnos ¿no es cierto? en contra de lo que no nos gusta ¿verdad? entonces esa es una incoherencia pero del otro lado esa actitud derrotista pero bueno yo yo solo ¿qué impacto voy a tener yo? ¿quién soy yo? frente a estos poderes descomunales ahí por favor piensen en lo siguiente cualquiera de ustedes de los que están aquí no sabemos cuál ni en qué momento ni tampoco si puede ocurrir o no pero cualquiera aquí mañana en media hora más en una semana más podría darse el caso que provoque un cambio histórico descomunal tú sí claro te parece fantástico lo que estoy diciendo pero te voy a dar porque aquí hay una cosa como un poco mágica y les voy a dar dos ejemplos a comienzos del siglo pasado en Sudáfrica había un sujeto un señor que era abogado era chiquito flaquito no era negro pero era oscurito o sea lo suficiente como para ser discriminado ¿no? había estudiado derecho en Inglaterra y bueno y llegó a Sudáfrica revuelta ¿no es cierto? y no tenía ninguna influencia no estaba relacionado con gente en el poder ni nada pues era un abogadito ¿no? ¿no es? oscurito bueno fue víctima de todas las discriminaciones hasta que en un momento se reveló y dijo no aguanto más ¿no? y quemó la identidad que tenía que lo ponía en la categoría de oscuro ¿no es cierto? porque había hay negro oscuro blanco y oriental estaba todo clasificado en Sudáfrica y según el carnet que tú tenías bueno tenías derecho o no este bueno lo quemó bueno la policía le pegó lo metieron preso en fin lo trataron malísimo estuvo en la cárcel el tipo insistió y aguantó y aguantó y aguantó ese personajito que no era nadie se llamaba Gandhi fíjense ustedes no era nadie Gandhi pero ¿qué pasó? que de repente ese testimonio personal contagió a millones de personas y eso logró derrotar al imperio más poderoso de la tierra sin un balazo ¿y quién era Gandhi? no era nadie pero ese personaje en algún momento ¡pum! provocó un clic ese es el que lo podrías provocar tú o tú o cualquiera lo que está aquí pero no sabes si va a ser o no va a ser pero podría ser y eso es lo bonito otro ejemplo 1960 que fue cuando yo llegué a Estados Unidos en aquellos años a la Universidad de Berkeley como profesor muy muy joven yo tenía 25 años y en ese entonces en en Alabama un día una mujer negra se sube al bus y en ese entonces en Estados Unidos había apartheid igual que en Sudáfrica tú subías al bus y había asientos para negro y asientos para blanco en Estados Unidos bueno y esta negra venía muy cansada de trabajar era tarde en la tarde estaban llenos los asientos para negro y se sentó en un asiento para blanco que estaba desocupado el chofer del bus paró dijo levántese y ella no quiso levantarse la levantaron a la fuerza la tiraron del bus abajo le pegaron etcétera etcétera pero ocurrió que en ese instante en ese lugar a esa hora en ese lugar en ese punto en ese momento había otro bar de gente ¿no es cierto? que vio esta cosa y ese episodio desató todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos que culminó con Martin Luther King esa mujer negra que no era era menos que nadie era menos que nadie se llamaba Rosa Parks murió hace dos años y fue enterrada con los máximos honores que da el Estado americano a un ciudadano ilustre ahora fíjense que doña Rosa Parks pudo haber tomado el otro bus porque venía detrás y no pasa nada no cambia la historia pero tomó ese bus a esa hora y en esa esquina la echaron y eso cambió la historia y eso pasó con Gandhi eso pasó con Rosa Parks y eso puede pasar con cualquiera de verdad esto que yo siempre lo digo para que nadie se sienta tan impotente decir no yo no puedo no hacer nada pero quedo que tenían esas personas que eran coherentes consigo mismos y yo actúo y insisto en actuar en lo que creo eso sí es condición para que ocurra el fenómeno si tú te estás siempre adaptando no y termino con el consejo general que se desprende lógicamente de esto que acabo de decir el mejor consejo que yo creo que le puedo dar a la gente joven a cualquiera de ustedes la gente cuando usted esté enfrente de una alternativa no es cierto si hago esto esto otro me voy acá acepto este puesto siempre la gente que los quiere a ustedes ¿no? debe decir mira no hagas esto porque no te conviene pero haz esto otro porque esto sí te conviene ¿verdad? entonces siempre se trata ¿no es cierto? de que tú busques lo que te conviene ¿no? bueno mi conclusión a estas alturas de mis 77 años de acumulada juventud es que ese es un pésimo consejo si ustedes viven toda la vida haciendo lo que más les conviene es una vida bastante miserable ustedes no tienen que hacer lo que les conviene ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer punto aunque la vida se los lleve así pero eso y eso es lo único que les dará la satisfacción cuando lleguen a viejo haber sido coherentes consigo mismo fíjense ustedes ¿qué es lo que pasa cuando tú te sientes de repente en un muy desorientada una crisis existencial? ¿qué es lo que hace? bueno vas donde tu mejor amiga o donde tu mamá o tu padrino o la madrina qué sé yo a alguien con quien te sientes muy cercano le diga mira estoy en fin siento aquí ¿cuál es el consejo que te van a dar? normalmente yo también lo di me arrepiento de haberlo dado le pediría perdón a la persona que se lo di pero bueno qué diablo ¿no? siempre te van a decir una cosa como esta este no mejita es que lo que pasa que tú tienes que tener las cosas claras si no tienes las cosas claras bueno estás mal ¿no verdad? además me dijiste usted tiene que saber para dónde va si no sabe para dónde va está mal ¿no? o sea usted ¿para dónde quiere ir? allá bueno entonces ya y ese consejo te lo hacen con todo cariño y es un desastre porque la otra cosa que yo he descubierto a estas alturas es que la gente que sabe exactamente para dónde va es la que nunca descubre nada porque se da lo que llamo la obsesión del punto fijo estoy aquí y tengo que llegar allá y en consecuencia todo lo que hay entre medio se percibe como obstáculos que deben ser superados para llegar a donde quiero llegar y resulta que en esos presuntos obstáculos está toda la aventura de la vida entonces me lo paso con antiojera ¿entiendes tú? no una vida pobre ¿cuál es el consejo? aprende a derivar en estado de alerta saca todas tus antenas y deriva derivar no es dejarse llevar por la corriente si alguno de ustedes ha hecho surf surf alguna vez en la ola ¿qué es lo que es? si tú vas a hacer surf y te propones de llegar a ese punto en la playa te vas a sacar la mugre tú vas a llegar a la playa no sabes dónde pero vas a llegar ¿por qué? porque estás jugando con la ola estás jugando con el viento estás jugando con el movimiento ¿no es cierto? es decir estás derivando con todas tus antenas desplegadas ¿no es cierto? con todos los estímulos que estás recibiendo y vas a aterrizar en algún lugar de la playa fantástico pero no puedes saber de antemano que fue en ese metro cuadrado o en ese metro cuadrado es lo mismo derivar en estado de alerta ahí reciben los estímulos y eso genera creatividad y sobre eso los montan sobre el caballo de la coherencia y tenemos un mundo nuevo en el cual todos seremos por lo menos regularmente más felices muchas gracias aplausos aplausos